Muy buenas tardes ya, son exactamente las 12 del día y vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha agradezco a los señores miembros del consejo damas y caballeros que han tenido la gentileza de poder realizar o que se pueda realizar esta reunión descentralizada aquí en el Parque María Reje esto ha sido en el marco de haber tenido hace un momento una inauguración de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales justamente en esta zona en ese sentido le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso Señor Israel Orlando Acuña Buoncoquis Presente Señora Patricia del Río Jiménez de Olavide Presente Señora Susana Stilich Guazzo Señorita Daniela Lozano Vitor Presente Señora Franca Rey Camino Presente Señor Alfredo Lee Gabriel Señor Martín Bustamante Castro Señor Jorge de Albertis González de Riego Señor Alfredo Sousa Locio Ay, pero el señor alcalde Muy bien, con el cuerno reglamentario damos por instalada la sesión de la fecha 20 de octubre del año 2016 y vamos a lo que es la aprobación del acta que todos ustedes han recibido me refiero al acta de la sesión ordinaria de consejo del 10 de octubre del año 2016 no sé si hay alguna observación si no hay observaciones yo quisiera decir que en la página 3 cuando hay una intervención mía hay una alusión a que se esperaban en el evento de hábitat 3 8000 personas en realidad el término debe corregirse porque lo que se esperaba eran 40.000 personas si ustedes me permiten esa sería la corrección del caso si no hay alguna otra intervención vamos a proceder a aprobar el acta del caso que todos tenemos con nosotros ¿Alguna observación? Se apruebe el acta entonces por unanimidad Muchas gracias Vamos al siguiente punto Estación despacho Señor alcalde, la Secretaría General no ha recibido ningún documento que dar cuenta al Consejo Municipal Bien, no habiendo temas en despacho ni pedidos formales realizados abro la estación de informes No sé si hay algún informe en mesa a cargo de algún partidor o regidora Si no, sí, regidora Patricia del Río de Olavie Gracias señor alcalde Simplemente felicitar a todos los funcionarios que han estado involucrados en este trabajo de la planta de tratamiento de agua Es un proyecto ansiado por la Municipalidad hace mucho tiempo y gracias a Dios hoy día se ha podido completar gracias a su sujeto señor alcalde, gracias Bien, sí, efectivamente hay un trabajo ardo Esto ha sido algo que no ha estado exento de algunas dificultades en el camino pero finalmente se ha podido entregar hoy día a la comunidad y hay muchísima gente involucrada fundamentalmente desde la perspectiva de lo que es obras públicas pero hay gente que de repente no ha tenido tanta notoriedad sin embargo también ha tenido un trabajo importantísimo para poder llegar a esta fecha Bien, no sé si hay algún otro informe Si no hay algún otro informe voy a proceder a informar al Consejo acerca del viaje autorizado por el mismo en el que participé desde el día domingo hasta el día de ayer en Hábitat 3 en Quito, Ecuador Como habíamos mencionado en la anterior oportunidad que nos reunimos se expresó que Hábitat 3 es una reunión que realiza las Naciones Unidas y que se hace cada 20 años cada 20 años para pensar o repensar lo que son las ciudades En rigor, creo que ha sido una experiencia muy valiosa muy positiva hubo una invitación para poder estar ahí de WWF Perú y hemos participado en diversos ámbitos del Congreso en sí mismo Algo que para nosotros ha sido realmente positivo es podernos nutrir con mucha información recibida y poder también participar de manera activa en alguno de los eventos Por ejemplo, el día martes se nos invitó a participar y dar una experiencia de lo que es el uso del espacio público en Miraflores en uno de los eventos paralelos que se estaban desarrollando Esto lo hicimos a iniciativa de Lima Cómo Vamos que tenía un espacio debidamente estructurado para aquello En aquella oportunidad también se contó con la participación de la Universidad Católica a través del arquitecto Vega Centeno Pablo Vega Centeno y Lima Cómo Vamos con su representante que es Mariana Alegre Cuando nos tocó hablar de los espacios públicos expresamos un poco lo que para Miraflores significa los espacios públicos que son ese lugar de encuentro, ese lugar de intercambio ese lugar de construcción de ciudadanía que hoy hemos tenido también parte de aquella manifestación en la inauguración de nuestra planta de tratamiento de aguas residuales y lo que significa el espacio donde en estos momentos nos encontramos El día de ayer participamos en el pabellón de Naciones Unidas exponiendo la experiencia de la Ciudad de los Niños dentro de lo que es el marco de protección a la niñez y a la infancia Los representantes de Naciones Unidas quedaron muy pero muy impresionados con las prácticas que tenemos del trabajo que se hace con los niños este consejo de niños y de niñas que sigue la línea de lo que hemos aprendido de Francesco Tonucci Ahí hablamos de que una ciudad para los niños tenía que ser una ciudad con visión de niños sin duda y que eso nos beneficiaba a todos nosotros como adultos pero con algunos ejes de acción y esos ejes de acción están referidos a la seguridad a lo ambiental y a la posibilidad del desarrollo mismo del ser humano con un alto componente participativo Gracias a que los niños pueden expresar sus opiniones nosotros tenemos una mejor ciudad De hecho hay experiencias que son rescatables como por ejemplo cuando les pedimos a los niños que hagan un eco mapa del distrito y que ellos no solamente lo prepararon como tales como consejo de los niños sino que invitaron a todos los colegios del distrito sin ninguna discriminación y los distintos colegios que participaron voluntariamente dieron su parecer entre otras cosas con algunas sugerencias muy importantes como por ejemplo en el distrito tenemos dos espacios para recuperación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos Los niños en algún momento cuestionaron esta situación y dijeron cómo es posible que un espacio de 10 kilómetros cuadrados solamente tengamos dos lugares para RAES para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos Entonces esa visión fresca de los niños muchas veces nos hace tomar conciencia de que hay algunas otras cosas por mejorar de la ciudad o lo que vivimos el día 14, el último viernes donde un grupo de niños también expresaron cómo veían ellos el nuevo puente de Viena y qué cosas estaban a juicio de ellos bien hechas y qué cosas podrían todavía mejorarse Entonces este tipo de experiencias fueron expresadas comunicadas y además valoradas por los expertos de Naciones Unidas que han tomado esto como un ejemplo que además se condice con el premio que recibimos hace dos años atrás un poquito más quizá en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando Open Government Partnership nos entregó el reconocimiento por el trabajo que hemos hecho con los niños en el distrito de Miraflores Creo que ha sido una experiencia muy valiosa traemos muchas ideas vamos a plasmarlas en nuestro trabajo no sólo del plan de desarrollo urbano sino del plan de movilidad urbana que también estamos desarrollando y en algunas otras cosas más que vamos a poder dejar positivamente para la ciudad de Miraflores con el concurso de todos ustedes y de los funcionarios Muchísimas gracias por la atención creo que este tipo de experiencias valen muchísimo sin duda alguna Bien, eso es todo lo que tengo que informar No sé si hay algún otro informe en mesa Si no hay informes procederemos a seguir con el decurso de la sesión Orden del día Proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza número 440 que establece medidas de seguridad y de orden público para las obras de construcción en el distrito de Miraflores Al debate Sí, tiene el uso de la palabra el señor teniente alcalde Israel Acuña Muy buenos días señores regidores señor alcalde vecinos que nos miran por Miraflores Bueno, hace unas semanas en el CODICEC descentralizado en la comisaría de Miraflores tomamos nota que se venían había algunas investigaciones de la policía que en algunas construcciones teníamos personas que estaban requisitoriadas y a pedido del alcalde nosotros trabajamos en la comisión de seguridad ciudadana para modificar la ordenanza 440 y ahí incluimos un capítulo que se basa en sancionar a las construcciones que contraten personal con requisitoria esa es la única modificación muchas gracias Muchas gracias ¿Algún otro comentario o algo que se puede aportar en esta estación de debate? Si no hay más temas que aportar y dado que esto viene también con el respectivo dictamen procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor sin hacer expresar un señal de conformidad se aprueba por unanimidad de votos muchas gracias vamos al siguiente punto Proyecto de ordenanza que aprueba el monto por emisión mecanizada de actualización de valores determinación de tributos y su distribución a domicilio del impuesto predial y arbitros municipales del año 2017 Al debate si no tenemos debate procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto si no se expresaron el señal de conformidad se aprueba también por unanimidad de votos muchas gracias vamos al siguiente punto Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad Digital de Pisa de la provincia de Calca Departamento de Cusco de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo ofrezco el uso de la palabra si hay alguien que tenga algo que mencionar con relación a este proyecto de hermanamiento si no hay ninguna intervención procederemos a votar para que el miembro del consejo que estén a favor si no se expresaron el señal de conformidad aprobado por unanimidad de votos muchas gracias vamos al siguiente punto es todo señor alcalde muy bien no habiendo más temas que tratar voy a solicitar a los miembros del consejo que se sirvan exonerar la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados este mediodía aquí en el Parque María Reyes que los miembros del consejo que estén a favor si no se expresaron el señal de conformidad aprobado por unanimidad de votos muchísimas gracias se levanta la sesión gracias 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 por ver el video